Rami, no más, no más. Hace mucho calor aquí adentro. Te cuento qué pasó, tía. Mukaddes, ¿quieres tomar un té? ¿Podemos hacer? No, gracias. No me cuesta nada preparar un té de manzanilla con hinojo. No. Está bien, tú sabrás. ¿Por qué está apagada la tele? ¿Te la prendo? No la prendas, Fatma Gul. Tío Kerim, ya llegué. Hola, Murat. ¿Tú también te preocupaste, tío? Sí, por supuesto. Me preocupé mucho. Ven aquí. ¿Por qué nadie habla? Estamos enojados por eso, hijo. Dijiste que ya había pasado, papá. Sí, hijo, ya está todo bien. Todo bien. Yo... Yo no quiero hablar de lo que pasó. Rami me prometió que nadie me preguntaría y que nadie me pediría explicaciones. Y me dijo que sí, que nada de eso sucedería. Con esa condición volví. Para que Rami no se ponga mal. Para no arruinar la vida de Murat. Solamente por ellos. Nada es como parece. Que les quede claro. Dale, hijo, ven. Vamos a dormir. Murat, estoy cansada. No puedo más. Yo voy a dormir conmigo. Gracias. Tía, ¿tú estás enojada con mi mamá? No. ¿Y tú, papá? No, hijo, no. Entonces, ¿por qué no le hablan? Oye, Murat, ven aquí. Te eché de menos. ¿Nos extrañarías más si no volviéramos? Mi mamá dijo que tendríamos otra casa. Dijo que viviríamos ahí. Pero yo le dije que no, que quería volver a mi casa con mi papá. Muy bien dicho. Mi mamá se enojó conmigo y se enojó con ese hombre. Hombre malo, le gritó cosas feas. Oye, es tarde, Murat. Tú también estás cansado. Tienes que dormir. Pero con mi tía. Bueno, con tu tía. Fatmagul, ¿esta noche dormirás con este niño bonito? Voy a prepararte la cama. Yo traigo su pijama. Anda, directamente al baño. Bueno. Ve a lavarte. Sí. Vamos a acostarnos también. ¡Lávate bien los dientes! ¡Ya! Deja, deja. Yo lo haré. Tú prepara la leche de Murat. Menos mal que volvieron. ¿Verdad? Menos mal. Cuando llegamos al hotel, ya estaba preparada. Había pagado la cuenta y todo. Estaba esperándonos. No discutió. Entró al auto sin decir nada. ¡Ay, mira! Ya puse la leche. ¿Qué pasó? No le pregunté, pero quedó demasiado claro. ¿Ese hombre le hizo eso? ¡Vamos, tía! Bueno, mi amor. Ponte el pijama, ya voy. Buenas noches. Buenas noches, mi niño. Igualmente. Murat dijo que él le hizo eso. Es lo mismo que pienso yo. Le gritó y le pegó a la pobre. Ese animal le pegó. No hables tan alto. Rami está muy enojado. Nunca lo vi así. ¿Y cómo no? Me gustaría que no supiera quién es realmente esta mujer. A mí también. Ella volvió porque él no la aceptó. Si no, no estaría aquí. No le importaba ni la casa ni mi hermano. Él apareció cuando nos veníamos. ¿Hizo algún escándalo? No hizo nada. Cuando nos vio subiendo al auto, ni siquiera se bajó del suyo. ¿Y ella qué hizo? ¿Se bajó? ¿No? Ocades no se dio cuenta, no lo vio. No supo que estaba ahí. Al menos eso creo. El reino de los amistad no se dio cuenta, no lo vio. No supo que estaba ahí. El reino de los amistad no se dio cuenta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.